la cosa pasó de claro a oscuro el día de hoy jueves en horas de la mañana autoridades norteamericanas en colombia detuvieron a terroristas de alcaída presuntos terroristas de alcaída individuos quienes presuntamente ingresaron al territorio neogranadino a través de la guajira venezolana los tres miembros de alcaída ingresaron con pasaporte colombiano pero fueron descubiertos por las autoridades de migración cuando pretendían obtener el visado norteamericano autoridades de eeuu detectaron a dichos personajes y de una vez fueron detenidos y llevados a investigaciones esto señoras y señores tiene mucho que ver tiene mucho que ver para que quede claro el asunto con la información que se ha propagado con respecto a los pasaportes venezolanos que están tratando de llegar o de dar ayuda a los terroristas iraníes el día de ayer la asamblea nacional ofreció todo su respaldo al presidente juan guaidó quien representó al país en la cumbre hemiférica de la lucha contra el terrorismo que se realiza en colombia donde se ha denunciado al régimen usurpador para apoyar y promover este delito en el país además de emprender interacciones para que nicolás maduro sea catalogado como jefe dicho de un movimiento terrorista en el mundo en latinoamérica los parlamentarios debatieron sobre ese tema en venezuela en el marco de esta cumbre iniciando con la intervención de la diputada del táchira karim vera quien resaltó que hablar acerca de ese tema en venezuela hace años era absurdo hoy se puede dar fe de que los ciudadanos son víctimas de este flagelo que es promovido directamente por el estado en la frontera se evidencia que la inseguridad no está solo en manos de lampa sino merced de grupos criminales que también se adentraron al interior del país y hay grupos guerrilleros paramilitares colectivos que son grupos terroristas a oficiado y propiciados por nicolás maduro y su combo denunció la diputada aseveró que los venezolanos son víctimas de secuestro de extorsión y lo peor el cobro de vacunas delitos que lleva directamente al asesinato si no se paga denunció que el régimen no sólo le cede territorio a estos grupos irregulares sino que los incorporan como grupos que los atornillan a ellos en el poder ejemplificó este señalamiento con lo ocurrido la semana pasada con los diputados que fueron cercados por los grupos terroristas con la intención de arremeter de atacar sus vidas de quitarles sus vidas si ellos vienen armados y pertenecen a grupos islámicos y que se encuentran apostados al sur del país recuerden la reunión que hubo entre elementos de ebola en margarita donde planeaban un atentado lo están planeando un atentado contra el presidente norteamericano donald trump desde el parlamento vera denunció a nicolás maduro como jefe de dicho movimiento también la diputada del estado miranda del sasolórzano señaló en el cumbre hemiférica toda la colaboración que le han hecho el régimen de maduro de entrega de 10.000 pasaportes venezolanos que hoy en día se encuentra en manos de terroristas iraníes la cosa está grave a nivel estratégico para venezuela eso es grave porque porque bueno y repito de comprobarse de que estos ciudadanos colombia de alcaeda cruzaron a colombia usando pasaportes colombianos pero que en ellos también pueda haber la posibilidad de que se encuentre algún pasaporte venezolano podría darse el caso entonces de una posible intervención a venezuela esta es la información que les traigo para que estemos pendientes porque esto pica y se extiende y de ser así señoras y señores paren de hablar porque lo que viene es acciones y como decía un comentarista deportivo apaguen la luz y vámonos porque esto ya se acabó bien hasta aquí la información les hablo su hermano y amigo filósofo 777 si no te has suscrito al canal suscríbete te invito a leer la caja de comentarios la caja de texto que está debajo de este vídeo donde hay varias propuestas para que estudies el curso de educación financiera totalmente gratis hagas el curso deseas ser millonario deseas tener dinero deseas producir quiero que también crezcas con nosotros queremos enseñarte a ser productivo a través de nuestros cursos de educación financiera y el curso de criptomonedas son cursos que cuestan cientos o miles de dólares y te lo estamos dando totalmente gratis gratis para qué para que crezca mi deseo es contribuir para que tú tengas un éxito financiero y bueno quiero echarte la mano en ese sentido así que apóyame ve allí en la caja de comentarios ve a los canales suscríbete y un abrazo rompecostillas sígueme en mis redes sociales que también están ahí y bueno mil bendiciones los canales y bueno los canales y y y y y Gracias.